El objetivo es que el banco de sangre cuente con la disponibilidad de líquido vital para pacientes que lo requieran. Rachel Alemán es estudiante de medicina y dona sangre con frecuencia. Como cuatro veces. ¿Qué te anima, don Al? ¿Qué es lo que te motiva? La verdad que como estudiante de medicina me anima pues de que sabemos de que la sangre es necesaria para salvar la vida de los pacientes. Y pues la verdad que es un gesto muy bonito y de empatía para nuestros pacientitos. El director del centro de salud explicó que de una donación de sangre se consiguen los elementos que ayudan a salvar la vida de los pacientes que llegan a emergencia o pasan por un procedimiento o tratamiento médico. De un paquete globular de sangre nosotros podemos sacar sangre fresca, sacamos plasma, sacamos crioprecipitado, sacamos varios derivados de este y que a nosotros nos ayuda principalmente con las necesidades que tienen nuestros hospitales, nuestras unidades de salud y nosotros podemos suplir. Para los programas que tenemos de cáncer en todos nuestros hospitales, para los procesos quirúrgicos, para ahora mismo pues para accidentes de tránsito y tienes que llegar gente lesionada y tienes que operar de manera inmediata. El doctor Castro instó a la población a que donen sangre y explicó que lo pueden hacer todas las personas saludables entre las edades de 17 y 65 años. Los varones lo pueden hacer cada tres meses y las mujeres cada cuatro. Celia Méndez Romero, TV Noticias.